A partir del pasado 17 de abril, 132 mil estudiantes de secundaria y preparatoria del Estado participan en la estrategia en el aula Prevención de las Adicciones. La finalidad es prevenir y evitar la presencia, así como el consumo de drogas entre las y los estudiantes de la entidad. Estas acciones, que también se llevan a cabo a nivel nacional, son una oportunidad para mejorar las condiciones educativas e incluso de atención emocional, en un trabajo coordinado con directores, supervisores, comunidad estudiantil y sector salud para eliminar y prevenir el consumo de las drogas. A los 73 mil alumnos de nivel secundaria, se suman 59 mil de nivel media superior, los que formarán parte de esta estrategia. En coordinación con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, se buscará la certificación de escuelas como espacios libres de violencia, así como la capacitación de maestros, para formar mediadores en los centros escolares de educación media superior y básica. En este sentido, autoridades del Colegio de Bachilleros del Estado señalaron que con el inicio de esta estrategia, se reforzarán las acciones que llevan a cabo entre su comunidad escolar, apoyados de la guía para docentes, con información a actividades diseñadas en temas de drogas y su clasificación, fentanilo, metanfetamina, papeadores, cannabis, alcohol, tabaco y biotensapinas. La Fiscalía General de la República imputó al ex titular de la desaparecida Procuraduría General de la República, Jesús M., por su presunta responsabilidad en el delito de tortura contra Felipe Rodríguez, alias El Cepillo, integrante del grupo criminal Guerreros Unidos, implicado en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. De acuerdo con fuentes judiciales, ante el juez de control Felipe de Jesús Delgadillo, los representantes ministeriales de la federación ratificaron sus acusaciones de tortura, desaparición forzada de personas y coalición de servidores públicos contra Jesús M. El juez Delgadillo Padierna no impuso al imputado ninguna nueva medida cautelar, toda vez que este ya se encuentra con prisión preventiva justificada desde agosto pasado por los delitos de tortura, desaparición forzada de personas y contra la administración de la justicia. Casi 200 personas murieron y al menos 1.800 resultaron heridas en Sudán por intensos combates que desde hace tres días se enfrentan al ejército y a un poderoso grupo paramilitar, según señaló la misión de la ONU en el país. El conflicto enfrenta en Khartoum, la capital sudanesa, al general Abdel Fattah al-Burhan, líder de facto del país, y al general Mohammed Hamdan Daglo, jefe de las Fuerzas de Apoyo Rápido, cuyas siglas son RSF. Juntos dieron el golpe de Estado contra el poder civil en 2021. Esta es la información más relevante, lo esperamos en punto de las 17 horas.